Música Si tú quieres auto, quiero que tu me lo digas, quiero que mi vida, por ti yo me moriría. Si tú quieres auto, quiero que tu me lo digas, no hace mi corazón, por ti yo me moriría. Música ¿Quién te está rozando? Música No confío hacia el sentimiento, ayer cerne de mi sonido, yo te he llamado a de ser que concierto. Y por qué no he estado en todo la vida que me ha visto en todo el mundo Y si se vio, me dijeron que hoy me enseñaré Y yo tenía solo deshonestado A un cielo, que digas bien, bien, bien A un rato, que te da razón, que yo te recuerdo Que no te desahogo, que no te desahogo 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.